Estamos aquí con Trueno en Crossover. Perrito, una vez más. Acá estamos, amigo. Gracias por venir y bueno, nada, invitarte un poco a hacer la recorrida. La recorrida por el disco que acabas de sacar, que es muy loco que... Un disco que bueno, ya venías sacando varias canciones y de repente, si hoy te ponés creo que tiene 600 millones de reproducciones en Spotify y le ha ido bárbaro a muchas de esas canciones. Pero también tiene ciertas particularidades el disco, ¿no? Contame cómo elaboraste esto del bien o mal y de esta dualidad que tiene el disco, por un lado reclamando, protestando, sentando una posición y después festejando. Sí. Mirá, yo creo que todo proyecto a futuro también nace como de una evolución de lo que hiciste anteriormente, ¿viste? Y cuando en Atrevido hicimos temas, especialmente Mami Chula, pero también te puedo decir, no sé, Azul y Oro, Atrevido, Contatol, dijimos, queremos hacer más esto, ¿viste? Queremos sumar más música a las canciones, la queremos hacer más música. Entonces lo primero que formamos fue como el concepto del audio del disco, que era hacer un disco de rap, pero con fusión de música criolla, argentina y latinoamericana, que todos los temas tienen instrumentista, percusionista y todo, que eso fue como la base de, bueno, ¿qué hacemos diferente al disco anterior? Empecemos por el sonido, hacemos esto. Y después, bueno, los mensajes fueron, fueron, fueron como, no sé, muchas cosas, porque hay temas que me salieron, no sé, de Panamá, lo escribí antes de que salga Atrevido, en 2020 también, después, no sé, hay temas que los escribí hace muy poquito y fueron como los últimos, Jungle fue como de los últimos y todo, pero nada, más que nada, era como eso, empezamos a hacer temas, nos dimos cuenta en los campamentos que hicimos y todo, que había muy marcadas las versiones diferentes y lo que a mí me pasaba en el camino de artista que yo quería ser, que nada, es el mensaje como vocero y todo, como que no podía representar algo como con los dos lados unidos, ¿viste? Tenía dos sentimientos muy, muy, muy paralelos. Entonces, ahí hicimos el tema Bien o Mal y dijimos, el disco se tiene que llamar Bien o Mal, sí o sí. Ahí escuchamos el primer tema, que bueno, está el feed con Pedro Peligro y hay una frase que de alguna manera retoma el disco anterior cuando hablás del rock and roll y que acá decís, bueno, o sea, el rock no murió, yo de alguna manera estoy encabezando esa bandera en un punto también y te reconoces dentro de ese lugar, ¿no? Sí, en Whoop Whoop, ¿no? Y si decís que el rap estaba muerto lo resucité. Sí, ahí estamos, estamos. Lo que nos moviliza es el hip hop y si algo que yo puedo, no sé, como presumir, seguiría, aparentar, decir, sí, yo soy rapero, después lo otro estamos aprendiendo, pero es algo que no me pueden sacar de la piel, es el rap imposible, imposible, lo voy a llevar siempre. Vamos a recorrer canción por canción y la segunda vamos a escucharla, que bueno, creo que toda generación tiene que de alguna manera tener una canción que represente, es, bueno, un límite en un punto, ¿no? Sí. Bueno, está bien la seguridad de todo, pero no se sarpen. Sí, señor, ahí la tenés. ¿Por qué decís ir por esta temática, sentar ahí una base y una voz fuerte en esa temática, no? Es más que nada, es como una necesidad que uno tiene, ¿no? Que a veces le pasan cosas, que le da bronca, que nada, ve cosas, vive cosas, le cuentan cosas, su familia está preocupada por ciertas cosas, en su barrio, en su comuna, pasan ciertas cosas que a uno le dan un sentimiento de justicia increíble, ¿viste? Y que cuando uno intenta hablar, que cuando uno intenta, no sé, ¿viste? Defenderse, defender sus derechos, siempre está el abuso de por medio, siempre está el poder que ejerce la autoridad. Tanto en Argentina como en cualquier país del mundo, creo yo, ¿no? Yo no puedo hablar por lo que no sé, pero acá en Argentina se ve muy clara el abuso de poder de la policía y más allá del abuso de poder, los límites a los que se llegan, como que maten un pibe en la comuna 4 que era un jugador de fútbol, ¿viste? Entonces, y que pase a dos cuadras de donde yo iba a la escuela, de la casa de mi mejor amigo, es realmente una situación horrible que siempre se evita, ¿no? Televisar, darle prensa, siempre lo evitan desde ellos, desde arriba, evitan toda esa visibilidad de lo que hace mal la policía. Obviamente esto va para el abuso policial, es un tema que va exactamente para el abuso policial, está mal meter a todas las personas en la misma bolsa, yo creo que debe haber algún policía bueno, como debe haber algún carnicero vegetariano también en algún lugar, pero especialmente va para esa justicia que siente la gente del barrio al día a día porque los prejuicios están en el día a día, los abusos están al día a día, los controles, los arreglos en la calle están al día a día y yo siento que yo como persona lo tenía que soltar aunque sea para yo sentirme tranquilo y para yo sentirme con una revancha, ¿no? y que la gente se siente identificada me parece normal porque estamos en un país donde pasan cosas malas muy a seguido y la mayoría de esas cosas malas tienen que ver con implicar a la publicidad por medio. El tercer tema es Argentina que lo haces con Nati Peluso, ¿cómo llegás a la invitación, a pensar hacerlo con ella y hacer esta canción que tiene también muchos matices, y habla también de tu país, sobre una persona que está fuera de su país y que extraña? Exactamente, yo creo que Nati la rompió, le dio un color súper diferente empecé haciendo el tema yo solo con el productor Fede Bin que también es un argentino que vive en Los Ángeles, creo que vive el Fede y bueno, era como esa búsqueda también, ¿no? vamos a juntarnos, también Fede es un productor de prestigio muy grande y para nosotros siempre fue una oportunidad súper grande de haber logrado esa sesión con él y bueno, empezamos a hacer el tema no lo íbamos a hacer bumba, después cuando hizo el arreglo de las guitarras y todo con Brian y con Tatol, dijimos tenemos que hacerlo bumba, bumba bien pesado y bueno, ahí salió la base y la base me transmitió eso, ¿viste? como decir, boludo, estamos entre todos los argentinos haciendo esta masa enorme salió la letra, salió el estribillo, salió mi verso y pensamos, esto estaría bueno hacerlo con otro argentino, sumar una persona más y era Nati, yo sentía que si no era Nati no podía subir a nadie mirá que, no sé, ¿viste? un bumba, es algo que hay muchos raperos argentinos y todo pero siento que este tema le calzaba perfecto a Nati y lo que voy a decir, le agregó como ese toque de nostalgia que tiene ella y también el canto que la rompe y después, fuera de este tema, ¿viste? yo escribí el poema de las provincias y encajó perfecto y justo hablaba de las provincias argentinas así que, como que quedó la obra y me parece también importante como, no sé, yo estoy orgulloso de ser argentino, mi país, de mi equipo de mi cultura, de todo lo que tiene el país entonces, ¿cómo le vamos a poner al tema? Argentina es un tema que va dedicado únicamente para el país Bueno, decidís nombrar a las Malvinas también, obviamente y sentar ahí la posición bien fuerte al final pero también es, en un momento hasta es un tango, digo, ¿no? es como esta cosa de la nostalgia, por un lado, que le da Nati y la tuya, que tiene que ver con la reivindicación de lo que es el país y también un momento muy particular de la música argentina, ¿no? como diciendo, somos de acá Yo creo que encima estamos en un momento de explosión muy grande, ¿viste? y que no nos tenemos a olvidar de dónde venimos y quién somos y que yo sé que esto va a ser cada vez más grande y que cada vez, no sé, van a aparecer artistas nuevos o lo mismo que estamos peleando siempre cada vez desbloqueamos nuevos niveles llegamos a nuevos ojos, nuevos países y es importante no olvidarse que el eslogan es música argentina, siempre, siempre La verdad que el tema 4, cuando lo vimos acá el día que se estrenó nos sorprendió, no solamente la canción sino también el feat con quien decidiste hacer ahí lo escuchamos a Víctor Heredia y el video que es zarpado zarpado, está zarpado, es una peli, amigo pero aparte, este tema tiene muchas particularidades porque elegís a Víctor Heredia primero, ¿por qué lo elegís? ¿por qué deciden hacer con él este feat? y este tema es como, viste, también me pasaban muchas cosas de atrevido, acá viví muchas cosas aprendí muchas cosas a conocer bien quién soy, de dónde vengo quién me trajo hasta acá qué sangre tengo conocer otros países, otros continentes qué comunidad represento ante el mundo ante otros continentes que no saben ni qué es La Boca, ni qué es la Comuna 4 yo soy latinoamericano, somos todos latinoamericanos y al final cuenta, lo que te decía antes ponerle con Fackle Police, viste nosotros vivimos en Argentina pero las necesidades, la injusticia todo lo que nos pasó lo que digo, las dictaduras pasaron en toda Latinoamérica y somos como medio de una panjea en ese sentido cada país tiene su cultura, su historia y todo pero sufrimos básicamente las mismas cosas y peleamos básicamente las mismas cosas entonces, este tema va un poco más dedicado a nuestro continente y al sur de nuestro continente y para mí meter a Víctor Charo también está haciendo los coros está mi madre ampliamos a Cerati en el final está Facundo Cabral está Facundo Cabral está Atahualpa un poquito Facundo Cabral era la referencia de la guitarra de Brian y Tatol lo escucharon, Tatol creo que era y de ahí salió el punteo de guitarra del principio también está Atahualpa en Argentina pero bueno, este tema para mí lo importante era más que nada defender como los pueblos originarios las tribus que somos nosotros los latinoamericanos por eso el hijo a Víctor Heredia que tiene su su trascendencia mapuche después a la Charo que nada, es una de las pocas que sigue defendiendo también sus antepasados y eso y es como un poco eso yo no me olvido que soy argentino no me olvido de La Boca no me olvido de mi barrio ni de mi cuadra pero siento que hay mucha más gente también que vive lo mismo que nosotros y que somos hermanos que no nos tenemos que dividir entre Argentina y Brasil Argentina y Uruguay y que también ante el mundo somos todos latinoamericanos entonces hay que representar eso bueno, a muchos les llevó la referencia de Residente ¿ahí hubo una influencia para vos o no? me junté con Residente justamente para mostrarle el tema y para que me diga qué le parece y nada, el chabón es un capo obviamente yo me crié escuchándolo obviamente hay una referencia de lo que yo escuché de niño ¿viste? de él de como él fue para mí uno de los últimos voceros de Latinoamérica y en lo urbano también súper, súper nada, representativo todo lo que hizo a nivel social y yo cuando pude tener la oportunidad de conocerlo al chabón dije bueno, yo le voy a mostrar el tema para que me diga para que me diga qué le parece y ahí justo me mostró el tema que sacó también hace poco el de DC Notamérica y fue como hubo bien ahí estamos haciendo las cosas bien estamos haciendo las cosas bien muy bien es muy loco esa conexión ¿no? que no saben y de repente estamos representando lo mismo ¿qué me podés contar del video? porque el video es una locura de cómo está filmado de los actores que tiene de todo no sé si hay alguna anécdota si podés contar algo sí, no es primero, viste yo tenía mucho como no sé me daba intriga porque los videos los disfrutamos mucho y todo pero generalmente todos los temas que yo que yo hacía o que saqué o que corté antes tenían un mensaje más personal y no tan fuerte como a nivel cultural y social y el tema yo lo escucho hoy en día y es el tema que más me emociona que más me pone los pelos de punta es es un tema para mí que es único y quería saber cómo iba a quedar audiovisualmente viste y nada lo armamos ahí con el dorado y con Luquitas y representamos un poco eso ¿no? como a a la Pachamama a lo que me pasa a mí a los a los jinetes que serían mis hermanos a lo que me pasa a mí con la tierra ellos serían mis hermanos y el fin del video es como la la derrota al ¿al chamán? sí, la chamana sería como como la Pachamama en realidad viste es como un viaje que ella me da la poción y yo sueño todo esto que me pasa y ahí se me sale lo del hornero todo y es como la lucha de la gente que viene de la tierra que estamos acá los latinoamericanos y al fin del video termina con con la derrota del demonio blanco sería en el tema 5 un paso Fit y no sabemos nada no se sabe está ahí está ahí vamos a ver qué pasa con ese ¿hay idea de cuándo sale o algo de eso? y yo creo que después de mitad de año algo puede pasar con eso estamos preparándolo bien le dejamos dos sorpresitas al disco para que la gente no piense que esto se termina acá porque este año va a ser constante este disco y creo que los dos los dos tiros que faltan por tirar van a ser los más fuertes del disco así que lo que lo esperen con ansias este año van a saber de eso fue muy bueno porque cuando sale salió el disco y faltaban dos canciones y como que la gente tuvo que adivinar que faltaban dos canciones sí, sí, sí sí, sí pero bueno la vamos a sacar como single con video la hago todo pero después tienen que volver a escuchar el disco para integrarlas ahí donde están lo que sigue de este lado mal es Buenos Aires en Llamas como hablábamos estas seis primeras canciones hablamos de un lado A un lado mal un lado donde hay una protesta una reivindicación una lucha y un planteo de muchos problemas y problemáticas que tiene Argentina Latinoamérica y el mundo pero en este caso habla de Buenos Aires contame de esta canción esto es lo que me pasa un poco a mí con mi ciudad que me encanta que está cargada de ese quilombo de esa iluminación de ese trabajo de ese estrés de esa alegría y es muy loco la historia porque justo fuimos a hacer el camp de estos temas donde salió Buenos Aires en Llamas a Córdoba cuando estaba el incendio forestal de Córdoba y llegamos nosotros y se logró llover los cuatro días que estuvimos y se apagó el incendio y justo hicimos este tema que trata justamente eso como Buenos Aires prendiendo ese fuego y la lluvia apagándolo y fue fue zarpado nos dimos cuenta después pero nada lo que yo trato de representar en ese tema es un poco mi realidad en Buenos Aires sobre la exposición sobre no sé el no poder volver a caminar tranquilo las calles de Buenos Aires o el centro pero más que nada por la emoción que conlleva me hace un poco acordar a Nueva York es como puf mucha luz mucha cosa y es hermoso uno lo extraña pero es como lo que me pasa personalmente con el quilombo y el ruido de la city creo que está representado ahí en ese tema vamos a ir al manifiesto que viene acá en el medio como una especie de interludio el manifiesto freestyle que es una declaración de principio ¿no? sí 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 Argentina tiene mucho que decir los políticos ordenan las calles hablan el pueblo protesta los jóvenes somos quienes tenemos la sartén por el mango somos los soldados en esta guerra contra la injusticia la represión y la desigualdad códigos en las paredes de los barrios en los cartones que también son sábanas esto es acá cerquísima boludo la foto que tenemos con el manifiesto y la policía es acá a cinco cuadras boludo veníamos a hacer las fotos para la tapa del disco todos y teníamos justamente el manifiesto escrito y estaba la policía ahí rompiendo las pelotas pero nada esto es como más esto es lo último que dice el disco creo teníamos el disco ready teníamos los dos lados ready sentía que faltaba como bajar a tierra un poco el concepto del disco me gusta hacerlo del manifiesto en atrevido lo hice pero escrito sin sacarlo como interludio y lo dejé ahí esta vez le agregamos el freestyle y todo porque surgió cuando terminé de hacer el manifiesto seguía la base y tiramos el freestyle y quedó flama pero es un poco eso como la bajada de línea lo que a mí me pasa lo que representa para mí el disco lo que para mí representa la juventud hacia dónde vamos por qué y por eso lo saqué un día antes también para que la gente escuche primero eso entienda este es el mensaje y al otro día pueda comer el plato fuerte que es el disco entero ¿es dónde es? esto es en Perú en el Cerro San Cristóbal es como creo que uno de los puntos más altos ahí de los cerros vamos a pasar al lado bien que bueno el tema que encabeza ese lado bien es Danskri que fue una bomba lo que sonó fue primero en Argentina en España en México en todos lados hoy no sé cuántos millones ya tiene de reproducción pero también tiene esto ¿no? por un lado el barrio y por un lado también digo lo que elegís en virtud de empieza con Marvin Gaye tiene Ilya Curiaki en el medio está tu familia también ahí está el barrio pero bueno un poco es como las ganas de hacerle un homenaje al funk de los 70 ¿viste? al hip hop funk que no sé que pinchaba Grandmaster Flash o Randy MC o todo ese colectivo 70 que venía medio ligado a la música disco ¿viste? en el sur de Bronx en ese momento es como el primer rap que apareció en cierto punto si se quiere ¿viste? entonces nada como hicimos el tema primero lo que yo quería hacer era un funk hip hop salió el tema lo teníamos salió la letra hablando de la calle de hip hop de la fiesta en el barrio que es como el mismo el mismo mensaje que tenían allá ¿viste? que pinchaban hacían los own systems y todo para que el barrio coma unas hamburguesas a la parrilla festeje los chicos tomen una gaseosa y bueno el video recreamos lo mismo hicimos como una movida ahí también con el graffiti con toda la gente y después viste como dijimos yo la verdad que eso ahí fue como una visión más de los productores que mía yo no sabía que a la gente le iba a gustar tanto este tema yo no sé con Filmy sabía que era algo diferente viste que ni yo estaba haciendo ni que estaba visto ni que yo había cantado nunca en inglés entonces me esperaba un poco más de lo que pasó con Filmy pero con Dance Creep era como es un tema que me gusta a mí no sabía si a la gente le iba a parecer un tema mainstream como lo que se volvió viste porque es súper súper hip hop y ahí bueno decir bueno si vamos a representar el hip hop hay que tener en cuenta lo que fue el hip hop funk antes sumamos a Ailia Curiaci ahí al final con Kulo que para mí son uno de los primeros que marcaron el funk hip hop acá con con Leche y con los otros discos con Chaco también entonces nada es como un poco ese el respeto también y justamente el demostrar que el rap no se murió y que lo que estaban haciendo hace 20 años hoy lo seguimos defendiendo a pecho eso es tremendo como trazas también diciendo venimos de acá exactamente encima tenemos un tema contante después de esto que está increíble no me digas contame ahí están bailando quien baila mi abuela mi abuela mi familia después también otra abuela ahí mi directora de video y como las convenciste si son más atrevidas que yo le dije apenas me dijeron que sí después bueno están todos los pibes del barrio en el video si te ponés a pausar ahí están todos los pibes del bajo de la boca dame alguna a ver dejémosle correr y que me cuentes ahí los lugares si bueno este es el bajo de la boca es al lado del riachuelo donde yo me crié es como no sé entre comillas la zona que te marcan como más peligrosa de la boca pero ahí en el video se puede ver niños familia la gente ahí con la reposera en la calle artistas es el barrio la boca para mí es eso es un barrio de artista y de familia viste y lo hice acá porque nada es como que había hecho videos en muchas partes de la boca con atrevidas en una parte con nieri en otra en la cancha en la canchita y me faltaba mostrar donde vivía yo donde yo viví toda mi infancia que es acá en el bajo y la plaza solís que es la plaza que estaba al lado de mi casa ahí quienes son las que están bailando mi abuela mi otra abuela y después ahí su crew pero que son gente que está con ella que la trae que convocar no no eso bueno ahí está mi otra abuela la que dirigiría sería mi abuela y después no ahí está todo todo hecho por los directores de videos pero son unos bros mirá el tan clica tu abuela dirigiendo todo bueno ahí era como una 4 el indie el peligro el pintor el will están todos están todos los de la boca después ahora se van a empezar a sumar los guachos a la boca el titi ahí lo tenés ¿dónde encontró cuando grabaron? sí todo el barrio todo el barrio ahí están todos los guachines todas las pibas ahí salen más de los pibes si yo le pongo otro audio puede ser tranquilamente cualquier barrio sí sí cualquier lugar sí 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 es un barrio de latinoamérica lo que te digo es cualquier cualquier caserío y ahí bueno es el punto del bajo parece la última escena exactamente exactamente la última escena del barrio me encanta el detalle del cifón mirá Damajuana eso básicamente es todo el bajo de la boca lo que están ahí son todos los del bajo es tremendo lo que pasó con esta canción la verdad que rompió todo digo tranquilamente puedo decir la canción de un verano de una época es tremenda ya escuchamos a Ilya Kuriaki así que se viene algo con el Dante se viene algo con el Dante increíble está buenísimo la siguiente canción es solo por vos que un poco cuando vas viendo un video tras otro ves como es como una especie de viaje ¿no? sí sí yo la verdad le tengo que dar máximo mérito a los pibes porque audiovisualmente me acompañan un montón viste con a veces no sé yo tengo el tema pero no tengo la idea a veces sí tengo la idea y me la triplican por tres pero bueno este tema también lo profundizamos un poco más en la historia y en el arte y nos fuimos fue un video súper súper un flashero nos fuimos a esta tierra del fuego a hacer esto nos cagamos de frío pero la verdad lo valió un montón porque es lo que queríamos lograr y hablo un poco de eso ¿no? de nace una carta de amor después se volvió una canción y no me acuerdo bien el nombre de la diosa pero está la actriz de este video está como interpretando el vestuario de una diosa que no me acuerdo cuál es una diosa griega y bueno se trata un poco como de la persecución del hombre hacia esa diosa que busca y después como la toma de la flecha ¿viste? que el amor es un poco eso ¿no? si yo suelto te mato a vos y vos me sueltás me matás a mí y se mantiene ahí el equilibrio pero bueno es un tema que también ¿viste? en base a este tema que fue de los primeros que escribí cuando estábamos conformando el disco le empezó a dar el sonido le empezó a dar el color al disco en general y nada como que ahí se empezó a formar el disco también lo que sí es lo tengo que es también otro feat que es el que no salió que no sabemos ¿la de Dante está dentro de esto o no? no no, no, no la va a sacar el Dante pero mira lo que te puedo decir de los featuring que todavía no salieron que son un paso y lo tengo es que lo que te dije antes van a salir los dos con video y a mi parecer son los dos temas que llevan el disco y mi carrera y mi imagen a lo internacional son como los tiros más internacionales dentro del disco se viene esos nombres bajo siete llaves están así que veremos y seguramente ahí van a romper todo lo que sigue nada, tranquilo es Panamá con Duki un tema muy tranquilo el primero el primero este fue el primero que sacamos después de Atrevidos Rain 2 y después este ahí empezó Vino Mal ahora cuando vi la primera imagen antes que salga inclusive el video y que lo veía ustedes por ahí digo ¿qué quilombo habrá sido filmar este video para ustedes? si no es que lo hicimos lo hicimos adrede lo hicimos adrede también se trata un poco de eso si el disco habla tanto de la ciudad de la city de todo es como medio una parodia nosotros mismos como de ok nosotros ya no podemos sentarnos en una en una plaza y pasar desapercibido pero nos ponemos una máscara en nuestra propia cara y la gente no sabe si somos nosotros si si somos si no y me acuerdo que en un momento con el duco nos pusimos ahí en el medio del centro en el medio del centro a las 3 de la tarde y nos sacamos la máscara y empezamos a freestylear ahí de la nada empezamos a freestylear con máscara y de la nada nos sacamos la máscara y empezamos a freestylear y se llenó de gente y todo pero bueno fue un día fue un día gracioso ahí mirá justamente ahí ahí después nos sacamos la máscara y empezamos a tirar freestyle y nada un día de grabación muy peor muy peor además poder disfrutar estar en la ciudad pasar así bardear la pasamos muy bien que locura ahora viéndolo a ustedes como hacen ese recorrido el duco ahora ya yendo por su cuarto vélez cada uno de ustedes tirando fechas que tiran giras agotan donde sea y esto parece que fue hace un montón y fue hace repos hace poquito fue hace un año un año sí y un año acá lo que pasó fue un montón de cosas es un montón además yo con el duco me debía al tema viste porque yo lo quería meter en atrevido iba a estar en cucumelo el duco después no pudimos por la pandemia todo y nada lo terminamos conformando le dije amigo ya estoy haciendo el otro disco tenés que estar sí o sí nos quedamos con las ganas viste y siento que también en Panamá lo hice lo escribí antes de atrevido también y cuando lo terminé le dije Perry se lo mandé al primero que se lo mandé al duco le digo amigo es este tema ya está y me decía no vamos a hacer uno nuevo me encanta pero vamos a hacer uno de cero yo decía amigo que si no lo tengo que sacar del disco porque si no es con vos no lo puedo hacer con nadie y para mí le calzaba perfecto al duco y ahí quedó ahí quedó vamos con el siguiente que es Firmin que también cuando salió es como el tema más uno de los más introspectivos del disco imagen muy linda ahí vos con la luna bueno esto esto representa cuando yo vivía en la boca en el lavadero de la terraza de mi madre la casa de mi madre me subía al techo me fumaba un churro y ahí salían todas las letras veía los dos puentes escribía ahí me ponía los auriculares y todo lo que lo que pasó en atrevido era eso un poco y y nada como que el video representa eso como yo fumando ahí recordando recordando la gira los momentos agradeciendo y bueno ahí todo material de la gira del año pasado de España que fue hermosa ahí yo tuve la chance de verte en Bilbao que te vi en un lugar que era para más gente pero en ese momento estaba el aforo debía haber 4 mil personas eran varios los que tocaban pero lo que me sorprendió es que toda la gente tenía tu remera y me recuerdo que en un momento me pongo a hablar con gente del video pero que representa el trueno para ustedes y me decían no pasa que vos no entendés Mami Chula acá fue el hit del año si si es que allá fue verano fue verano es un flash eso es un flash pero poder ver a un artista argentino fuera de tu país y que veas que otra gente de otro país le cante todas las canciones que tengan sus remeras como yo decía mi país mi país estoy acá no es un flash es un flash y sin ir a más ese fue el primer festival donde tocamos yo había tocado en festivales pero por streaming en el cosquín que lo hicimos acá pero no me había tocado tocar justamente en festivales viste y no sabía como que era viste tocar con un público que no es completamente tuyo me da un poco de nervio pero nada había un montón de gente como dijiste vos tocamos con unos parís más de artistas estamos ante últimos nosotros y cuando salimos estaba lleno de gente y la gente súper eufórica se cantó todos los temas me tiré al público hicimos todo pero la locura es eso que vas recorriendo distintos países que decís a ver que onda acá y de repente llegás y todos saben tus canciones es un flash y los festivales más todavía porque uno no tiene garantizado ese público que siempre te acompaña siempre te lo tenés que ganar y cuando terminás el show y ves a la gente contenta decís uff bien ahí que bueno el siguiente que vamos a escuchar Jungle que tiene un video muy particular con Randy con Visa Rap bueno siempre hay que jugar con el Visa si si no es un jugadorazo y siempre me apoyó entonces en cada proyecto que hagamos para mi es clave que esté el el Gonza porque es un capo es que la decisión de hacer una animación agarramos sabes que primero que nada yo el Visa lo agarré para el tema no sabíamos que hacer con Visa porque ya hicimos de todo hicimos Bumba hicimos Trap hicimos Freestyle le hicimos todo y nos preguntamos nosotros que no hicimos amigo que no hicimos todavía ahí un reggaetón boludo y Visa en ese momento no había profundizado tanto en el reggaetón entonces era nuevo para todo y nada quedó después amigo Randy es una leyenda yo era muy fan de lo sigo siendo de como canta todo pero de Guachín me crié con sus canciones Siente el boom Salgo pa la calle himnos del perreo y del reggaetón el Randy no está loca y después si el video tiene ese viaje un poco de gorilas un poco de anime es la idea para hacer algo diferente para dar una vuelta de rosca hablaste de gorilas y no quiero dejar pasar lo que pasó con Damon que para muchos fue como la cristalización del lugar al que había llegado de que alguien con ese peso te diga venía a jugar conmigo una canción mía fue una locura increíble increíble que sea en esa canción en esa parte que es la de Julio en ese festival que él era como la cereza del postre en el último tema yo la verdad súper agradecido amigo es una oportunidad muy grande para mí estoy muy agradecido ¿cómo llegó la propuesta? me llegó mediante la gente de Popart de ellos viste que me invitaron y yo pero obvio obvio y de paso volvimos a jugar un ratito que hace mucho que no hacía freestyle así que me vino re bien ¿es poste esto de que la hija es fan a tuya? creo que sí no te puedo garantizar pero creo que la mano viene como de por ahí que la hija escuchaba nuestra música y porque habla español o algo así ¿no? y creo que ahí salió como una recomendación pero después la decisión de meterme en el show de lleno fue de Damon así que nada viste súper loco súper loco ¿qué te pasó por la cabeza? ¿entendiste ese momento o te cayó la ficha después? yo soy una persona que no sabe dimensionar las cosas o que no le sale dimensionar entonces yo dije de una vamos de una vamos ahí tiré el freestyle lo hice me bajé y cuando me bajé creo que los que me pusieron un poco en eje de lo que estaba pasando no sé era mi sonidista mi viejo la gente que vivió los 2000 un poco con más conciencia yo nací en el 2002 como que no entendí no pude vivir muy bien la estapa de gorilas entonces nada como que me mencionaron ellos de qué era lo que estaba haciendo y después bueno el otro día en las redes sociales dije ah ok fue un quilombo fue un quilombo Judo es el anteúltimo tema bueno esto te quería hablar un poquito también bueno acá este con muchas guitarras pero todo el disco tiene hasta congas hasta un saxo hasta un bandoneón digo hay muchos instrumentos jugando este puede ser como el más acústico si se quiere el disco también salió en este camp que hicimos y habla un poco como eso es como una metáfora también de hablar como de la mujer pero en realidad la mujer es el hood y de lo que le pasa a un artista cuando se va del hood y cuando está de gira y cuando toca mudarse del barrio y cuando estás en la otra punta del mundo y extrañas tu barrio y no solo un artista como toda la gente cuando se va a vacaciones cuando se va por trabajo cuando siempre uno extraña las calles cuando era huachín de lo que uno se nutrió de chiquitito y es como una canción dedicada para el barrio hablando del barrio desde un lado quizá más sentimental de lo que me pasa a mí no tan crudo como denunciando injusticia y eso sino como de mi nostalgia con el barrio cuando no estoy ahí bien o mal cierra el disco y un poco es el concepto de todo el disco y bueno lo elegí también para cerrar y como para bueno ahí darle el broche conceptual final exactamente y la música también el disco empieza con una orquesta termina con otra este tema bueno también salió muy temprano salió también no sé te puedo decir que en 2020 pero antes de que salga Atrevido también lo teníamos la maqueta aunque sea y nada viste como hicimos la maqueta lo dejamos ahí fue el primer tema que hicimos pero el último que terminamos viste y tiene tanto instrumento también vino mal creo que Tierra Santo y vino mal son los que más composición tienen así de de música y bueno representa un poco todo lo que lo que también como mi imagen en el barrio lo que me pasa lo que me pasa con el amor lo que me pasa con el entorno con mi familia con lo que quiero y y siempre termina no del lado del lado bueno porque por eso pongo el lado mal primero porque siempre se empieza protestando y se termina celebrando el mensaje final es que está todo piola y que volvemos para el barrio que está todo bien con el amor que está todo bien con todos y que logramos lo que lo que estábamos peleando antes ahora cuando venís de un mega mega recontra mega hit como Mami Chula con Nicky es ser muy tentador no repetir la fórmula digo de decir no no para no voy a no repitamos esta vez con todo lo que ya tenés para ganar digamos está Nicky en el disco igual no está como featuring no es un featuring pero está en una canción ahí que una de las dos que va a salir está ahí trabajando por debajo de la canción si se ponen pillo la van a escuchar y tengo más tema con ella así que ya se vienen la pregunta es cuando vos haces un disco tan pensado tan laburado que hay mucha gente atrás un equipo tanto de tus productores como la gente de video como tu viejo tu equipo ahí y eso no solamente digo porque que tenga números obviamente que hace al negocio y hace para que las cosas sigan funcionando pero que llegue y que a la gente la conmueva me imagino que debe ser reconfortante después de tanto laburo sentir que todo lo que vos imaginaste que podía pasar está pasando super 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 y este disco deja un montón de mí de lo que a mí me pasa de lo que me pasó no sé viste cada tema tiene una historia super larga tiene una carga emocional super fuerte de lo que a mí me pasa con diferentes cosas lo que me pasa con mi país con mi barrio con mi continente en Fack El Police en viste que digo si tú no dices hip todo el barrio dice hop dice hip dice ah dice bueno todos los coros eso de ganga lo grabamos con mis amigos ahí en el año pasado lo grabó el chuchito también que ya no está que es el que más problema tenía con la policía y es parte del disco el chucho también y para los pibes es súper fuerte que vivan esa canción y nada es un disco que yo siento que a mí me va a marcar mucho de por vida porque uno siempre dice que la segunda función es la más difícil y ante esa duda y ante esa crisis como que en vez de pensar qué debería hacer o qué tendría que hacer hice lo que sentía que tenía que hacer y volqué creo mucho más lo que a mí me pasa en este disco y sigo aprendiendo pero siento que es una puerta muy grande también y un mensaje que yo necesitaba dar para la gente que me escuche y para los que me sigan escuchando a partir de ahora ahora toca defenderlo en vivo y llevar todas estas canciones a las giras a bueno aquí también a Buenos Aires ya agotaste una fecha vamos por otra también es eso está todo dado para que juegues después sí creo que lo que más me divierte de la música y todo es poder tocarlo en vivo después con mi gente uno siempre hace las canciones y las compone después pensando en cómo la va a vivir en el escenario y cómo la gente también lo va a recibir y hay un poco de todo el show va a tener un montón de clímax va a tener momentos muy fuertes muy tensos después momentos de mucha calma y si hay algo de lo que tengo ansias ahora nos vamos a España vamos a estar girando por toda España tenemos Colombia México después nos vamos por Europa también creo que un poco de Latinoamérica metemos de Centroamérica perdón con Dominicana y algo más vamos a hacer por ahí y Chile también tenemos y mi objetivo final son los Lunas que es para mí eso es un sueñazo de los más grandes que tuve en mi vida y de lo más inmenso que vi era como hacer un Luna Park que era algo imposible y poder llegar ahí tengo todos mis sentidos puestos en el Luna para romperla va a ser un momento así como épico y de consagración sobre todo de este pibe que veníamos sentados mirando la Luna y de repente está hecho en su casa y ahora en el Luna Park tocando exactamente y teníamos posibilidad hacer otro tipo de venue más grande más fácil pero yo elegí el Luna por el prestigio que tiene ese lugar por lo que me pasó también con la Red Bull en el Luna con todo lo que conlleva un Luna Park para la música argentina el rock el rap argentino el folklore me parece importante elegir ese lugar como algo representativo del país porque es lo que yo siento es algo que es un lugar que me transmite mucha energía entonces nada poder hacer un Luna y quien sabe si más nada es un sueño cumplido ¿qué te pasa cuando ves a cada uno de ustedes haciendo esto ya los vivos con mucha gente con muchos lugares recorriendo en el mundo cruzándose en festivales y en lugares como decir ¿qué hacemos acá? mirá estamos en una plaza y ahora no cruzamos mal, mal, mal no, muy contento amigo por todos los pibes viendo que estamos como saliendo todos a por todos en un momento que es clave que cada uno tiene su como su mensaje su estética su personalidad en en cortas palabras cada uno tiene su su esencia y que le están yendo muy bien a todos los pibes la música argentina femenino masculino urbano rock lo que sea las bandas de rock hasta la cumbia como que está yendo todo muy bien estamos en un momento muy piola y uno nunca se olvida de quienes eran esa misma persona que le está yendo piola todos nos veíamos llegando en el en colectivos diferentes diferentes lados con la misma ropa con todas las peleamos todos estuvimos en la plaza todos apostamos por esto en algún momento y que los pibes hoy vivan de esto yo poder vivir de esto y que de verdad les vaya bien que no sea nada regalado que sea por el talento que tienen es increíble amigo muy contento hace poco se cumplió aniversario del quinto cuando se junta hablan porque me imagino que las ganas están de de tirarse un freestyle de competir de batallar ni siquiera hablan de decir che hagas un día y nos juntamos todo pero para hacerlo estaría bueno estaría re piola estaría re piola se extraña la verdad se extraña estaría muy bueno sobre todo porque con los nombres que vos estuviste hoy también son todos mega estrellas es imposible juntarlos y no los charlar a ustedes me acuerdo de la esquina pasada apenas llegamos estaba Luchito el Duki no sé quién más estaba el Estudar el Clan me parece unos pares más y terminamos de un after de un show y nos fuimos ahí a una plaza de España y tiramos unos freestyle ahí se llenó de gente y nosotros estábamos freestyleando se metió gente empezamos a batallar con la gente estuvo increíble estuvo increíble qué es lo que viene más allá de esto de presentar el disco de ir a recorrer el mundo en tu cabeza qué es lo que viene estás pensando después de eso yo sigo haciendo música yo estoy viste que una cabeza ambiciosa no para nunca ni nunca se llena entonces nada ya obviamente estamos pensando en seguir en seguir dándole pero también yo por otro lado desde lo que a mí me gusta y desde lo que yo vivo como frontman y como rapero y lo que siempre viví en el escenario no puedo perder esa 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 intención viste de estar focus con el escenario con mejorar el show estamos ensayando casi todos los días agrandando la banda haciendo arreglos y todo así que bueno nada ahora toca salir a defender el disco por todos lados que también nos tocan países nuevos como Europa Dinamarca París países que nunca pensé que iba a llegar en mi vida realmente y que también van a ser un flash países de Europa porque algún boludo te va a poner claro 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 así que ahora toca eso este año toca conocer países nuevos toca también no sé hacer giras nuevas que en México lo conozco pero con el freestyle no con la música ¿cuál es la cura de esos países raros que decís acá me conocen es un flash es un flash no es un flash y es muy lejos viste estoy muy lejos de mi casa hay gente que me escucha acá en Dinamarca ponerle decir a gente que me escucha en Dinamarca es increíble amigo y yo disfruto mucho el show en vivo entonces bueno mientras estamos haciendo música para el futuro y seguimos en esta vamos a defender bien o mal vamos a salir a tocarlo hasta la próxima etapa o el próximo proyecto y ahí estamos estamos en pleno si tenés que elegir una canción para irnos hoy lo que sentís no digo la favorita sino la que sentís hoy de este disco para decir bueno me gustaría irme con esto ¿con qué elegirías? hoy me voy a ir con dejame verlas todas porque viste son como hijos no podés tener favoritismo pero hoy me voy con hoy me voy con Wup Wup con Pedro Peligro o no moviendo un papero con la primera Matío gracias gracias Trueno gracias Perrin gracias Papá